De afuera es imposible, mirarlo, los nervios te comen. Los pibes la verdad que dejaron todo en la cancha, fue un partido... Creo que en el primer tiempo tuvimos la pelota, en el segundo se emparejó un poco más y bueno, en el último pudimos concretar. ¿Cómo la viste la jugada del gol? Nada, queda una pelota medio bollando y bueno, suelo hacerlo en las prácticas, me gusta pegarle siempre de primera porque en el área no tenés segundo, nada, y bueno, por suerte puedo entrar. ¿Para quién el gol y la clasificación? No, sin duda que para toda la familia, para esta gente que la verdad que siempre nos está apoyando y bueno, para todo el plantel que se lo merece. Sí, contentazo por el club, porque soy además de jugador hincha y muy contento, un partido peleado hasta lo último, a lo último se dio el gol y contentazo, estos son los partidos más lindos de jugar. Sin duda es que una clasificación sufrida también, ¿no? Sí. Todo, porque un grupo muy parejo. Sí, sí, bastante sufrida la clasificación, porque nos pasó que el partido contranacional, caímos y teníamos que jugarnos todos ahora, y bueno, y se le dio. ¿Para quién la clasificación? Para toda la gente del Anglo que nos vino a apoyar.